Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos casi llegando al final del libro del Éxodo. Estamos ya en el capítulo 38. Ciertamente que el libro del Éxodo tiene hasta el capítulo 40, es la conclusión. Y aquí parece que se centraliza, a pesar de que son elementos que muchas veces a nosotros nos parecen, que son un poco aburridos, ¿verdad? Porque comienzan a describirnos sobre la construcción del templo, sobre los materiales o también los muebles, el arca, la mesa, etcétera, que tienen que estar en el templo, cómo se tiene que construir. Sin embargo, esto para nosotros significa muchísimo, ¿verdad? ¿En qué sentido significa muchísimo? Es decir, es lo central. Se repite del 25 al 31 y eso mismo, de nuevo, del 35 al 40. Y va a terminar justamente con la entrada, ¿verdad?, de Dios, o sea, a su morada. Ya ve que entra en la morada. Esto también después, oportunamente, ya estaremos reflexionando un poquitito más, ¿verdad?, de lo que significa Dios que tiene su morada, Dios que entra a su morada, Dios que toma posesión del templo. Dios, no digo que sea dueña, porque Dios es ciertamente su casa, pero ese lugar donde Él después acoge, abre, ese es el objetivo principal. Es decir, esa es la idea principal, entonces, de una religión como es el judaísmo y que es una religión comunitaria, hemos dicho insistentemente y volvemos a subrayar. Y desde ahí nosotros venimos, que somos los cristianos. Es decir, cuando nosotros en la persona de Jesús entendemos, vemos y decimos que verdaderamente se ha realizado plenamente lo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros somos una continuación, pero directa, directa, directa del Antiguo Testamento. Más aún, es la plenificación, ¿verdad?, de lo que Dios mismo está ofreciendo, ¿verdad?, de lo que Dios mismo había ya desde tiempos antiguos, estaba proyectando, ¿verdad?, como regalo, como presencia suya en nuestra vida, como presencia suya en nuestra misma comunidad. Y bueno, queridos hermanos, vamos a mirar un poco el capítulo 38, lo que nos habla, lo que nos dice. Hemos hablado ya de todos los muebles, de nuevo, siempre te mira desde el aspecto del verbo pasado ya, como diciendo que se cumplió todo lo que Dios había prometido, ¿verdad?, todo lo que Dios, perdón, no había prometido, sino que todo lo que Dios había pedido a Moisés. Entonces, de cierta manera, es Moisés el que promete hacer, construir. Y ahora ya tenemos la construcción así, tal cual, tal cual Dios había pedido. Desde el 38 comenzamos a hablar del altar de los holocaustos, la fuente de bronce, la construcción del atrio, el cortinado para la entrada del atrio. O sea, vuelve a repetir todito en este capítulo 38. Luego, ¿viste?, hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia, era cuadrado y medía dos metros y medio de largo por dos y medio de ancho y tenía un metro y medio de alto en sus cuatro ángulos y de una sola pieza le hizo unos cuernos y después los recubrió de bronce. Hizo, además, todos los utensilios del altar, los recipientes para recoger las cenizas, las palas, ¿viste? Entonces, todo lo que es el altar de los holocaustos. Eso encontramos también ya que se había dicho, ¿verdad?, y que Dios había pedido, así tal cual, solamente mirar si es que hicieron verdaderamente del 1 al 8, le había dicho, el altar de los holocaustos. Luego harás, ahí está, luego harás el altar de madera de acacia, medirá dos metros y medio de largo. Medirá dos metros y medio de largo por dos y medio de ancho, por dos metros y medio de ancho, ¿viste? El altar será cuadrado, ahí comienza lo diciendo, era cuadrado y medirá dos metros. Y tendrá un metro y medio de alto, medio de ancho y medio de alto, así nomás dice. En sus cuatro ángulos y de una sola pieza le hizo unos cuernos. En sus cuatro ángulos y de una sola pieza le harás unos cuernos, ¿viste? Es una cosa muy interesante para decir, fortalecer, darnos a entender que verdaderamente lo que Dios ha pedido es lo que se ha realizado aquí. Hay una obediencia total, como ya hemos dicho. Y aquí ciertamente el holocausto de por sí, ahora para nosotros es muy importante, ¿verdad? El altar es ahí donde tiene que estar entonces el holocausto y por eso le manda a hacer todos estos utensilios. Todos estos utensilios los hizo de bronce, también fabricó para el altar un enrejado de bronce de forma de red y lo puso debajo de la parte saliente del altar de madera que llegaba desde abajo hasta la mitad del altar. Puso cuatro argollas en los cuatro extremos del enrejado de bronce para hacer pasar por ella las andas también, el otro elemento. Hizo las andas de madera de acacia y los recubrió de bronce y pasó las andas por las argollas que estaban a ambos lados del altar para poder transportarlo. El altar era hueco por dentro y estaba hecho de tablas. Bueno, es entonces con respecto al altar de los holocaustos. Luego pide también la fuente de bronce, después hizo la fuente de bronce y su base también de bronce con los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Luego está con la construcción del atrio, igualito también ya habíamos visto en el 27.915, ¿verdad? Lo mismo. Hizo también el atrio por el lado sur en dirección al Negev, ¿se acuerdan? El Negev siempre. El atrio tenía unas cortinas de lino fino, reforzado, dispuestas a lo largo de 50 metros. Sus 20 columnas estaban apoyadas sobre 20 bases de bronce y estaban provistas de ganchos y varillas de plata. Por el lado norte las cortinas tenían también una longitud de 50 metros y estaban sostenidas por 20 columnas apoyadas en 20 bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata. Entonces está hablando aquí de la construcción, luego te habla del cortinado para la entrada del atrio y el cómputo también de las expensas. Todo esto entonces estamos en el capítulo 38, que nos vuelve a repetir prácticamente. Los versículos del 9 al 20 tienen su texto paralelo, como ya hemos dicho anteriormente también, al que siguen en cada detalle. En este sentido, sí, estos capítulos siguen con más detalles todo lo que se vuelve a describir por segunda vez. Es el paralelo, el texto paralelo. Ahora, la descripción del atrio lo muestra como de planta regular, con la entrada hacia el este, el este siempre es un lugar importante donde está, decíamos, la sabiduría, y cubierta con una cortina que no ocupa todo el frente, sino sólo una parte en el centro de la pared y que cuelga de columnas, del mismo modo que el velo y la cortina de la entrada de la morada. Bueno, vamos a seguir leyendo, reflexionando, mirando un poco todo lo que significa esto en el libro del Éxodo. Volvemos enseguida con más y en de Yarañeé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas. Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandillera Ñe. Seguimos con Ñandillera Ñe. Estamos reflexionando el capítulo 38 del libro del Éxodo. Aquí entonces donde se nos va presentando esta repetición, que es bastante, parece, un poco aburrida, ¿verdad? Pero sin embargo la teología es muy importante. Nosotros ya entendemos ciertamente. Es como un insistente, una insistencia en todo aquello que el Señor había pedido. Nosotros lo demostramos y lo decimos, mira, aquí está lo que Dios nos ha pedido. Esto es lo que Dios ha pedido y tal cual. Es una réplica de aquello. Por lo tanto, aquí hay un dato novedoso en este capítulo 38. Es que se dice que la morada fue confeccionada por los levitas. Aparece entonces en la palabra los levitas. Bajo la instrucción de Moisés y dirigidos por Itamar, el cuarto hijo de Aarón. Eso lo encontramos en el versículo 21, el cómputo de las expensas. Aquí, esto es lo novedoso. ¿Cuánto costó? Porque eso en el otro, Dios no le dijo, te costará tanto, ¿verdad? No le dice. Sino que aquí, eso es lo novedoso porque dice, después de hacer todo, esto es lo que Dios pidió. Dios pidió nomás. Pero Dios no hizo la suma, el cálculo, no hizo, ¿cómo se dice? La proyección, ¿verdad? No hizo el presupuesto. Ahí está. No hizo el presupuesto, ¿cuánto te va a costar? Sino que, a ver, te van a enseñar. Este es el cómputo de las expensas para la construcción de la morada del testimonio, tal como fue realizado por orden de Moisés y ejecutado por los levitas. Ejecutado por los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora aparecen estos dos personajes que en ningún momento, hace rato, no aparecieron. Al contrario, nosotros sabemos, y vamos a buscar un poco, en todo caso, que habían aparecido otros. ¿Se acuerdan? Que eran otros, los obreros empleados en la construcción santuaria. Y Moisés dijo, el Señor ha designado en especial a Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, a fin de conferir la habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajo. Entonces, y aquí, sin embargo, aquí nos dice que, primero te habla de la expensa, cuánto costó. Y después te dice que recibió la orden de Moisés y ejecutado por los levitas, bajo la dirección ahora del hijo de Itamar, hijo de Aarón. Es decir, estamos hablando con la clase sacerdotal. ¿Se acuerdan que la clase sacerdotal, al comienzo, estaba siendo bastante criticada? Aarón estaba siendo dejado de lado, porque había corrupción. Entonces, no están muy contentos con este servicio sacerdotal. Le bajan la caña y le dicen de todo, que ustedes son corruptos, que ustedes, sacerdotes, ustedes de la tribu de Aarón, se dejaron llevar. Imagínense, se están llevando al pueblo. ¿A dónde? Están llevando al pueblo, a la idolatría. Le está diciendo ahí, entonces. Y ante esta situación, quedamos así, medio silenciosos. Y de repente aquí vuelve a aparecer. Y ahora también vuelve a aparecer el hijo de Aarón. Bueno, veamos un poco. De esta circunstancia, no tenemos más información. O sea, solamente esta información. Y cualquier conclusión será altamente especulativa. O sea, todo lo que nosotros podamos decir desde aquí, ¿por qué? Yo lancé recién una hipótesis, esa es una hipótesis mía. Pero, ¿cuál será? Es bastante difícil y nos dice el autor sagrado, ¿verdad? O el autor, el estudioso, aquí nos dice que cualquier conclusión que nosotros saquemos de esta partecita puede ser muy especulativa, ¿verdad? Muy especulativa, porque no sabemos, no tenemos otros datos. Lo único que sabemos es que Aarón y toda la clase sacerdotal quedaron de lado porque durante ese tiempo sabemos históricamente que hubo corrupción. Y más aún, escuchen otra cosa que es muy importante. La cuestión de la corrupción del templo es una de las causas por las cuales, según la teología de la retribución, nosotros decimos que fuimos al exilio. Es decir, porque había mucha corrupción, porque nos hemos separado de Dios. Fuimos idólatras, aceptamos a otros dioses, dejamos entrar a otros dioses. O mejor dicho, nos dejamos seducir por otros intereses, por el dinero, por el poder, por cosas nuestras, ¿verdad? Muy humanas. Y nos hemos olvidado de organizarnos desde Dios, desde los valores profundos. Apenas no hay nada problema. Entonces, por eso fue dejado de lado. Ahora, de repente, vuelve a entrar. Y primero lo que dice es que fue ejecutado por los levitas. Claro, te está hablando del templo. Hace rato no te hablaba de ningún levita. Te hablaba, en todo caso, de algunos hombres, ¿verdad? De Salel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. A ellos les da esa posibilidad. Eso nosotros encontramos ahí. Y antes, todavía, los que van a construir, también los obreros, en el 31 también nos ponían eso, ¿verdad? Yo designé, dice, a Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y los llené del Espíritu de Dios para conferirle habilidad, talento y experiencia, ¿viste? Ahí entonces vuelve a repetir, es decir, que aquí nosotros tenemos muy bien claro, o por lo menos en las repeticiones bien claro, quienes son los que fueron elegidos por el Señor, ¿verdad? Este era en el capítulo 35, justamente, ¿viste? En el 35 obreros empleados en la construcción del santuario. O sea, ellos le hicieron caso a lo que Dios le había dicho, porque el Señor habló a Moisés y le dijo, yo designé, le dice, yo designé. Bueno, termina todo eso. En el 35 también aparece, esos que fueron designados por Dios, muy bien, todo eso, todo muy lindo. Y ahora, de repente, cuando se hace el cómputo de las expensas, el autor sagrado introduce aquí, que todo fue realizado por orden de Moisés y ejecutado por los levitas, bajo la dirección de Itamar, otro personaje, que es el hijo del sacerdote, Aarón. Bueno, como no hay otros datos, puede ser muy especulativa. Y Itamar, sabemos que es uno de los hijos que sobrevivirá a la muerte de sus dos hermanos. Eso lo vamos a encontrar en Levítico 1.2. Y ahí también hay una cierta corrupción y por eso ellos mueren ahí, en el altar, porque no están haciendo bien las cosas. Y quizá también su mención en la construcción de la morada busque suplantar la omisión de su padre relacionado con la idolatría y la confección del becerro de oro. Entonces, tal vez aquí, estas son las especulaciones que se le pone Itamar, ¿verdad? Porque ahora, ¿cómo es que yo le voy a agarrar a Aarón y le voy a decir, che, socio, construíme una po' el templo bolito, ¿verdad? Es el tipo que se dejó corromper y que estaba en otra cosa, que le llevó al pueblo a la corrupción. Y ahora yo le voy a decir, vení un po' y hacerme una cosa tan sagrada como es la casa de Dios, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con este problema que se nos presenta, ¿verdad? Enseguida con más. ¡Nihan de Yarañe! San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñan de Yarañe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas. Jejui 1059, casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñan de Yarañe. Seguimos con Ñan de Yarañe. Estamos en este capítulo muy interesante. Estamos en el capítulo 38, ¿verdad? Comentando de lo que está sucediendo. Una de las cosas que nos dejan un poco así, no digo intrigados, ¿verdad? Pero algo que aparece, ¿verdad? Es algo nuevo, algo novedoso, porque aparecen aquí que la construcción del templo está hecha por los levitas, por una parte, y luego la dirección es la de Itamar. Decíamos que como Itamar es el hijo del sacerdote Aarón, es el que no murió de los cuatro. Son dos los que mueren y dos los que se quedan vivos, ¿verdad? Pero a Aarón no le quieren, parece, comprometer aquí, no lo quieren meter a Aarón después de todo lo que había sucedido en el capítulo 32. Que queda ahí como un sándwich, ¿verdad? Entre estos dos. Lo que Dios había pedido para la construcción del templo. Viene el problema, justamente todo lo contrario y todas las dificultades. Entonces, ¿cómo no se tiene que adorar a Dios? Que es justamente porque ahí incluso le llaman, ya ve, le llaman a ese becerro de oro, ¿verdad? Y después, por otra parte, esta segunda en la que ellos obedecen, obedecen. Esto es lo positivo, ¿verdad? Que siguen las órdenes que Dios le había dado a Moisés. Primero, Dios había dado unos nombres específicos y también en el 35 nosotros habíamos encontrado que ellos eran los que estaban llevando esa construcción, ¿verdad? Pero aquí de repente vuelve a aparecer, ¿verdad? En el 35, ¿eh? El Señor ha designado especial a Besalel, hijo de Uri, hijo de Juro de la Río de Judá. Y lo ha llenado al Espíritu Santo para que pueda hacer esa construcción. Bueno, seguimos un poquitito más con esta cuestión. Que nos deja un poco así, un poco intrigados, por decirlo de esta manera, porque cualquier solución siempre será una solución especulativa. No tenemos otros documentos para que nos diga por qué, ¿verdad? Aparece en este caso. De todas maneras, el versículo 21 parece ser coherente con el versículo 22 y 23 que viene a continuación. Besalel, dice, hijo de Uri, hijo de Juro de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo, Besalel. Con la ayuda de Ojolibab, eso también. Ya estos eran los dos, los dos únicos que aparecían anteriormente. Hijo de Ajizamac, de la tribu de Dan, que era artífice, borrador y recamador de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. Hasta ahí todo tranquilo. El total de oro procedente de las ofrendas empleado en la ejecución de las obras del santuario ascendió a 29 talentos y 730 ciclos en ciclos del santuario. Entonces, ¿en qué sentido? Tal vez aquí le introdujeron algo, ¿verdad? Esto de Moisés. Perdón, esto de los hijos, los levitas y el hijo de Arón, ¿verdad? O sea, y Tamar. Pero después, lo que viene a continuación, concuerda y va de acuerdo a lo que nosotros anteriormente ya conocíamos. Primero que Dios le había dicho, yo he preparado, yo le preparé. Oye, ¿acuerdas? Después, en el 35, dice que Moisés le dio la orden a estos justamente para que lo hagan. Y ahora, cuando hacemos ya el recuento de todos los gastos, cuánto gastamos, cómo fue, etc., etc., aparece, ¿verdad?, que fue hecho, dice, por los levitas, por una parte, y por otra parte, dice, que fue dirigido también por el hijo de Arón. Por lo tanto, parece no ser coherente, decíamos, ¿verdad?, con el versículo 22 y 23, donde se olvida de Tamar y se vuelve a mencionar a Bezalel y a Ojolía, totalmente, ¿verdad?, cambia otra vez. Aquí dijo levitas, dijo Tamar, y ahora nos vuelve a poner aquí. Bezalel, hijo de Uri, ¿verdad?, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Viste? O sea que posiblemente, esta es una glosa, se dice esto, ¿verdad?, o sea, es un agregado posterior, porque de alguna manera se está queriendo volver poco a poco, porque es muy importante, no podemos dejar, una vez que tengamos el santuario, ¿a quién le ponemos ahí?, ¿quiénes serán los encargados del santuario? Y bueno, hay que volver a recuperarlo a aquellos que se habían corrompido, hay que volver a recuperarlo a aquellos que se habían alejado. Bueno, a Aarón, que recibió una paliza ahí, porque en el capítulo 82 se le presenta muy mal, ¿verdad?, aunque también algo ya se le había tratado de recuperar, ¿verdad?, a los levitas, porque se acuerdan que cuando interviene Moisés y asume, asume como líder que no había sido capaz de hacerlo Aarón, Moisés vuelve a asumir el líder y le llama, dice, al pueblo, Moisés dio el desenfreno del pueblo, porque Aarón, dice, le había, porque Aarón le había tolerado toda clase de excesos, y claro, le dejó que ande por su cabeza el pueblo, exponiéndolo así a la burla de sus enemigos, se paró a la entrada del campamento, ¿viste?, Moisés, y exclamó, los que están de parte del Señor, vengan aquí. Todos los hijos de Leví se agruparon a su alrededor, ahí está, todos los hijos de Leví se agruparon a su alrededor, y él les dijo, así habla el Señor Dios de Israel, que cada uno se arme de su espada, recorren el campamento de una puerta a otra, y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Aquí, esta era la forma como nosotros en aquella oportunidad reflexionábamos, que era un poco la forma de volver un poco a recuperar poco a poco la figura, la figura sacerdotal, porque Aarón en ese momento y toda la clase sacerdotal, entonces, habían entrado en la corrupción. Y aquí se insiste y se busca, y aquí de nuevo, posiblemente, le meten un poquitito, porque aquí está diciendo, bueno, son ellos los que hicieron, meramente ejecutaron los levitas, y el que dirigió toda la obra ahora fue Itamar. Pero después del 22 y 23, como estábamos diciendo, parece que es y responde a todo lo que se estuvo diciendo anteriormente. Besalel hizo todo lo que el Señor había ordenado, y acaso Pico no era Itamar, o acaso Pico no era, entonces, la tribu de los levitas. Bueno, y después ya te pone el final, el total de oro, etc., ascendió. La plata recogida entre los miembros de la comunidad que habían sido censados, ascendió a cien talentos y mil setecientos setenta y cinco ciclos en ciclos del santuario, o sea, medio ciclo por cada uno de los incluidos en el censo de los seiscientos tres mil quinientos cincuenta hombres de veinte años para arriba. Ahí está, qué interesante. Cien talentos de plata se usaron para fundir las bases del santuario y las bases que se sostenían al cortinado, a razón de los talentos, de un talento por base. Y con los mil setecientos setenta y cinco ciclos hicieron ganchos para las columnas, revistieron los capiteles y los unieron por medio de varillas. El bronce procedente de las ofrendas ascendió a setenta talentos y dos mil cuatrocientos ciclos. Con ellos se hicieron las bases para entrar a la carpa. Bueno, todo esto es lo hermoso, ¿verdad?, que significa aquí que cada uno dio lo suyo. Todos dieron, todos dieron, todos dieron, ahí está, esto es importante, todos dieron. Bueno, queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más Ñan de Yara Ñe. Música 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 Porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Upap, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas, ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Música Música Fundación Ñan de Yara Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular. Ñan de Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nos encontramos en este momento con una de las mamás. Que hizo o hace siempre una experiencia tan hermosa con la hermana Regina. ¿Nos puede contar un poco su experiencia? Todo lo que usted fue viviendo desde el comienzo. Y lo que está viviendo ahora también. En este proceso de cambio y de lucha por la vida saliendo de las adicciones. Ya padre, hoy día, gracias a mi poder superior, puedo hablarle a usted de mi condición de codependiente en proceso de recuperación. Yo tengo un hijo de 24 años enfermo. Para nosotros ha sido una experiencia, digamos, muy dolorosa en el sentido, ¿verdad? De que hemos tardado casi 10 años en poder descubrir la realidad de mi hijo enfermo. Ciertamente, lo que nosotros hemos aprendido hoy es que las manifestaciones, la actitud de las personas es lo que nos hace ver su condición de enfermos. Ciertamente... 10 años me dijiste, te costó. 10 años. Pero, ¿por qué? Porque ustedes no aceptaban o no se daban cuenta directamente de la actitud de su hijo. Y no nos dábamos cuenta porque atribuíamos a una situación de... ¿Cómo que se dice? De la edad, ¿cómo se dice? De la edad, pensábamos que era una cuestión de rebeldía. Que los jóvenes están acostumbrados hoy día a tener sus fiestas y todo eso. Con el proceso hemos confundido la situación, ¿verdad? Claro. Con ciertos síntomas que son características de la enfermedad. En mi caso, ¿verdad? Es adicto a narcóticos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, duerme mucho, no tiene ganas de nada. O sea, se centra esta enfermedad en la voluntad. No tiene ganas de hacer absolutamente nada. Sí. Entonces, y también, ¿verdad? Porque podemos atribuir a que en ciertas oportunidades, como padres, hemos actuado, hemos recurrido a hacerle ciertos análisis en situaciones en que a nosotros nos parecía o nos hizo tener dudas que lamentablemente fueron negativos. Ah, sí. Claro. Porque una de las características de estos enfermos es que son muy astutos. Ah, sí. Son muy astutos y aparte... Neutralizan. Sí, son manipuladores. Fundamentalmente. Manipulan todo. Esconden. Esconden todo y como tampoco, ¿verdad? Hay que decir la verdad, los padres nos ocupamos de profundizar un poco más en ciertas, ¿cómo que se dice? En ciertas cosas que ya nos están indicando, ¿verdad? Que algo verdaderamente está mal, que tu hijo tenga 20 años y que provenga de la familia, en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro tipo de seno familiar, que no somos perfectos, pero que teníamos una línea, digamos, y conducta de familia normal, ¿verdad? No excedida en muchas cosas. Nosotros no somos padres bebedores, no somos padres maltratadores, no había violencia familiar en nuestra casa. Entonces, bueno, ¿por qué nuestro hijo tiene que tener ciertas actitudes, ¿verdad? O ciertas características. Y bueno, entonces, nos demoramos muchísimo en eso, ¿verdad? No pusimos límites, que es lo que nos recomienda nuestro programa hoy día, ¿verdad? Que nosotros somos de la familia Naranom, ¿verdad? Mi hijo también actualmente es grupo de NA. Y bueno, gracias a nuestro poder superior, gracias a que pienso, ¿verdad? Que este poder superior nos iluminó, porque cuando uno ora, Dios te va mostrando el camino. Porque en este caso, voy a mencionar el nombre de la hermana Regina Siam, es una persona pública, ¿verdad? Pero, ¿quién, si no está en esto, puede recurrir? Y investigando, averiguando, pude llegar a ella. Y hemos encontrado la salvación a nuestras vidas, porque nosotros como coadictos pensamos en primer lugar en nuestra salvación, ¿verdad? Como yo tengo una familia constituida, tengo un esposo, tengo otro hijo, entonces es salvar nuestras vidas primordialmente porque nos dimos cuenta de que nosotros no podemos gobernar esta situación. Nos hemos rendido ante nuestro poder superior y nos hemos reconocido que somos impotentes ante esta situación. Nosotros no vamos a poder resolver. Entonces, lo que nosotros podemos también, perdonarnos a nosotros mismos, porque nos llega un momento de sentimiento de mucha culpa, y perdonarle a nuestro enfermo también, ¿verdad? Porque no todo fue color de rosa. Estamos hablando de mucha frustración, porque cuando uno cría un hijo, crea con mucha expectativa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nosotros, gracias a este programa, en Naranón, hemos aprendido a tener cero expectativa, pero 100% de esperanza en que, con la ayuda de nuestro poder superior, nosotros y nuestro hijo se puede recuperar. Claro. ¿Verdad? Él puede lograr detener la enfermedad y nosotros recuperar nuestra salud mental. Porque para animarle, ¿verdad? A todos los padres de familia, muchas veces uno siente rabia en contra de su propio hijo. Claro. Pero después, recurriendo a esto que, por la gracia de Dios, hemos encontrado, uno aprende a darse cuenta de que está lidiando con un enfermo. Exactamente. ¿Verdad? Él no puede controlar, él mismo no se puede controlar y él mismo se siente culpable de lo que hace. Claro. Entonces, ya nuestra mirada es otra, nuestro sentimiento ya es otro. Le miramos con amor. Claro. ¿Verdad? Bueno, ciertamente pensamos nosotros que ni él mismo hubiera querido eso para él. Claro. Para las circunstancias en las que quizás él se encontró para llegar a esto, él ahora, nosotros sabemos por el proceso de recuperación que ni él mismo quiere en su vida. Claro. Pero como ya no es, ya no es. Una vez que cae, ¿verdad? Queda ya en esa dependencia. Claro. Él tiene que hacer su esfuerzo. Su grupo de NA, ¿verdad? Es un grupo similar al grupo de familia, en donde ellos tienen, como dice siempre la hermana, un botiquín de cosas, o sea, de instrumentos, de elementos para agarrarse, para lograr detener su enfermedad. Sí, sí, sí. Y hasta, incluso, ¿verdad? La alimentación, ¿verdad? Hasta eso tiene que ver en esto, no solamente. O sea, esta es una enfermedad física, mental y espiritual. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hablamos de físico, por ejemplo, deben consumir mucho dulce, tienen que tomar mucho jugo. O sea, cuando uno está enojado con su enfermo, yo le digo, por mi experiencia personal, le he negado hasta un plato de comida a mi hijo. Y si nosotros no le damos de comer, no le damos fruta, no le hacemos el jugo que a él le va a ayudar, porque los dulces es lo que a ellos les, o sea, como actúan en el cerebro, entonces le da una sensación de saciedad, entonces eso les ayuda muchísimo a poder detener las ganas de consumir, por ejemplo, ¿verdad? Y el grupo de ayuda, ¿verdad? También, si algún chico, ¿verdad? Está escuchando, este grupo es maravilloso, es milagroso. ¿Por qué? Porque es un poder superior el que está actuando ahí dentro. Claro. ¿Verdad? Son personas que pasan la misma situación que él, mucha gente que ha ido sin ganas de querer recuperarse, pero como ven que otros sí pudieron, ¿verdad? Policonsumidores. En mi caso, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro hijo consume una sola sustancia, ¿verdad? Pero el mismo, por ejemplo, cuenta las experiencias de que hay policonsumidores, consumen muchísimas otras sustancias y pudieron dejar de consumir. Y eso, como cuento como testimonio, una vez me dijo, yo una sola sustancia consumo, ¿cómo otro que consume más que yo puede y yo no voy a poder? Claro, claro. Emocionales, ¿verdad? Le costaba mucho poder sostener, ¿verdad? Incluso la tensión laboral, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros recuperamos. ¿Por qué? Porque hoy podemos dormir tranquilos. Claro. ¿Verdad? Le aconsejo a esos padres que hoy están desesperados, porque nosotros llegamos a este programa desesperados, descontrolados, sin saber... ¿Y su hijo quería ir a su hijo o usted medio forzado le llevaron a su hijo? Quiso irse él. Ah, quiso irse. Él ya se dio cuenta. Se rindió. Se rindió. Se rindió porque él quiso empezar una nueva vida. Ah, ya. Entonces... ¿Y cuántos años había llevado así? ¿Diez años? Diez años. Diez años. Y aún con un año de proceso, ¿verdad? A él le costó mucho entender realmente de qué se trataba el programa. Igual que a los padres. Uno se va y se siente ahí, ve tantas herramientas que te dan. Yo me acuerdo, ¿verdad? Y siempre cuento como testimonio. Yo me sentaba y decía yo, Dios mío, ¿qué son todas estas cosas? Nunca me va a entrar porque vos escuchás como hay gente que ya hace tiempo está y en medio de toda esta desgracia. No, yo no me voy a recuperar nunca. Y dice la gente, ¿qué es lo que tiene el grupo? Bueno, el grupo es de un poder superior. No son las personas. Es nuestro poder superior el que actúa sobre todas las personas. Y le voy a decir más. Usted no va a creer que pasado un tiempo, uno está en el programa, ¿cómo un grupo de, no sé, 20, 30 personas podemos tener el mismo pensamiento? Entonces, eso te da a entender de qué funciona. Claro, es la fuerza. Porque no es nadie que te está diciendo lo que tenés que hacer. No, nadie te está forzando a convencerte de qué es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros también para jóvenes, para los jóvenes en familia. Sí. Y sí, ahora felizmente soy abuela, una abuela feliz, una abuela que le va a poder dar a su nieto lo que necesita. Necesita, porque dejamos de darle también a la gente en nuestro entorno lo que necesita. Claro. Y quiero darle una voz de aliento a todos los padres, a los jóvenes. Es una circunstancia que, bueno, nos tocó vivir, pero tenemos todas estas herramientas que utilizar y no desaprovechen. Recurren, llamen hoy mismo donde seguro ustedes ya estuvieron hablando. Y por sobre todas las cosas, no se paga. Es gratuito. Claro. Así es que es una obra de nuestro poder superior y aprovechemos. Muchas gracias. Así comenzó la reunión del Papa Francisco con el Arzobispo Mayor y las principales autoridades de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Francisco ha interrumpido sus vacaciones para participar en dos días de encuentros organizados, según el Vaticano, por la delicada y compleja situación en que se encuentra Ucrania. En su discurso, el Papa ha lamentado el conflicto híbrido que hay en Ucrania, pues se camuflan los responsables de las acciones de guerra. Dice que reza para que los políticos busquen el bien de todos y no solo el bien de uno de los bandos y que construyan la paz. Se refiere a la situación que estalló en 2014 tras la anexión rusa de Crimea y el apoyo de Moscú a los separatistas prorrusos en la región ucraniana del Donbass. El Papa ha pedido a esta Iglesia que esté cerca de las personas que sufren. En enero, una delegación del Vaticano llevó a la zona las ayudas de la colecta europea que organizó el Papa. Con esta reunión, el Papa quiere dos cosas. Primero, mostrar su cercanía a la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Segundo, analizar la vida y necesidades de Ucrania para ver cómo la Iglesia Greco-Católica puede cumplir su misión. Se trata de predicar el Evangelio, sostener a los que sufren y promover la paz, de acuerdo con la Iglesia Católica de Rito Latino y con las iglesias ortodoxas que hay en el país. La situación de los cristianos en Ucrania es muy complicada. En enero, el Patriarcado de Constantinopla reconoció a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana como Iglesia Independiente del Patriarcado de Moscú. Esto ha provocado que el Patriarca de Moscú rompa relaciones con el de Constantinopla. La Iglesia Greco-Católica no ha entrado en esta cuestión para no tensar aún más las delicadas relaciones con los ortodoxos rusos. La Basílica de San Pedro acogió una inusual celebración litúrgica. Recibió a migrantes, refugiados y voluntarios para los que el Papa en persona celebró misa. Francisco mantuvo el gesto grave durante toda la ceremonia. Durante la humilidad casi se le saltan las lágrimas al enumerar los tormentos por los que pasan los migrantes y refugiados por ser los últimos. Son los últimos engañados y abandonados a morir en el deserto. Son los últimos torturados, abusados y violentados en los campos de detención. Son los últimos que enfrentan las ondas de un mar impiedoso. Son los últimos que dejaron en los campos de una acogliencia demasiado larga para ser llamados temporales. Esos son solo algunos de los últimos que Jesús nos pide de amarnos y levantarnos. Francisco no entró a valorar las decisiones políticas tomadas con respecto a la migración, pero pidió que no se reduzca mínimamente la gravedad de este drama humano. Son personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias. No se trata solo de migrantes, en el duplice senso que migrantes son, primero de todo, personas humanas y que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada. La ONU ha advertido que desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había producido semejante número de desplazamientos a nivel mundial. Más de 70 millones de personas en el planeta huyendo de hambre, miseria y guerra. Al terminar la misa, Francisco saludó a todos los participantes en la ceremonia uno por uno. Unas 250 personas en total. San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Fundación Ñandellera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandellera Ñe Seguimos con Ñandellera Ñe Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante Estamos casi concluyendo el libro del Éxodo Y aquí nosotros encontramos Entonces decíamos lo hermoso, ¿verdad? Lo que significa Cada uno daba todo esto, ¿verdad? El oro, el bronce Dice, el bronce procedente de las ofrendas Ascendió a 70 talentos Y 2.400 ciclos Con ellos se hicieron las bases para la entrada de la carpa El encuentro del altar de bronce Con su enrejado y todos sus utensilios Las bases para las cortinas ¿Se acuerdan que aquí había una mezcla también? Estaba la carpa del encuentro Pero al mismo tiempo te hablaba del templo Pero claro, esto estamos escribiendo ya al volver Al volver, estamos volviendo del exilio Y es ahí donde estamos escribiendo todo esto Y entonces están recordando de lo que era el templo Y cómo se tendría que volver a recuperar esto del templo No nos podemos quedar sin el templo Entonces, porque ellos están en el desierto, ¿verdad? Uno queda un poco confundido ¿Dónde estoy? Estoy todavía escapando, estoy saliendo Todavía no entramos a la tierra prometida Todavía no entramos a la tierra prometida Y ya te está hablando de todo el templo, Ana Porque esto se hizo, dice Esto sí que ya se hizo Esto sí que está Para nosotros estaría un poco desubicado El otro, la primera parte Del 25 al 31 Todavía podríamos entender mejor, ¿verdad? Porque es un Dios que habla con Moisés Y le dice, bueno, esto es lo que vas a hacer Pero futuro, vas a hacer Pero ahora de repente te habla que se hizo ¿Dónde se hizo? En el desierto ¿Dónde se hizo? Si ellos están en el desierto Todavía con nosotros no 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 llegamos a la tierra prometida Y de repente todo esto O sea Estos elementos ¿Dónde conseguimos todo? Bronce, oro Todas esas cosas que cada uno da Bueno Nos dijeron ¿Se acuerdan? Cuando escaparon Cuando escaparon De Egipto Dice que Ellos le robaron Le sacaron A los egipcios Oro, bronce, plata Etcétera, etcétera Pero, bueno ¿En qué traían esas cosas? ¿Será que tenían carretas? ¿Será que tenían...? Bueno, pasaron El mar rojo En fin O sea, hay muchas cosas ¿Verdad? O sea, me encanta que es una historia muy interesante Bastante complicadita Si queremos mirar de una forma Histórica, histórica, histórica Sería imposible Sería imposible De una forma histórica, histórica Entonces, por eso es que nosotros entendemos los géneros literarios ¿Verdad? Y aquí miramos más al aspecto entonces siempre espiritual ¿Verdad? O sea, siempre la primacía de la Biblia es el aspecto espiritual de la enseñanza Pero sin dejar de lado también todo lo que significa el aspecto más bien antropológico ¿Verdad? El aspecto histórico El aspecto de que se escribe sobre una historia de un pueblo Y sobre la historia del hombre, de la persona Y esto es lo interesante Y esto es, ¿verdad? Lo novedoso dentro de la Biblia Y esta es la maravilla de Dios Como actúa con estos escritos Vamos a mirar por último Cuando está diciendo justamente Se olvida, ¿verdad? De Itamar Y se vuelve a mencionar a Bezalel En ese versículo 22 y 23 Y ojoliab Como los artesanos encargados de la obra Luego se anotan las cantidades de oro, plata, bronce Utilizadas para las distintas partes de la morada La razón por la cual se mencionan los metales Y no otros materiales como la madera, telas, pieles No solo es su valor económico Sino que a diferencia de aquellos otros materiales Estos simbolizan la permanencia y la prolongación en el tiempo Con un sentido casi de eternidad, ¿verdad? O sea, estos otros elementos Los otros se pudren, ¿verdad? Sin embargo, estos no La eternidad Pero ya nos hemos hecho también la pregunta Y todo esto ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo trajeron? ¿Lo encontraron ahí? No sé A Arón les pidió y les dijo que saquen su ambichán Y que su anillo, que esto, brazalete, lo que tenían Iba a fundir y lo iba haciendo, ¿verdad? Pero ahora te piden mucha cantidad Y entonces, quiere decir que era, no sé Encontraban por ahí algunas minas de oro, no sé O como ellos habían despojado a los Egiptos De oro, plata, bronce, etcétera, etcétera Traían, pero en cantidades En carretas enormes de eso En fin Pero no sé nomás cómo iban huyendo también al mismo tiempo, ¿verdad? Porque ellos huían, dice Y estaban caminando por el desierto En fin Son preguntas más bien nuestras, ¿verdad? Cómo queremos entender Pero ciertamente el autor sagrado no se preocupa de esas cosas El autor sagrado está apuntando a lo esencial Y lo esencial es el sentido espiritual Que nos enseña, ¿verdad? A vivir mucho, mucho más allá de todo esto Ahora, en el capítulo 39 Nosotros aquí encontramos La confección de las vestiduras Todo lo que es la vestidura del sumo sacerdote El efot, pectoral El manto La vestidura de los sacerdotes La flor para el turbante del sumo sacerdote La conclusión y la entrega al final De la obra realizada Ahí tenemos Eso es el 39 La confección de las vestiduras sigue casi textualmente también Lo que nosotros ya habíamos encontrado en el capítulo 28 La sucesiva repetición de la frase Como Yahvé lo había mandado Como Yahvé lo había mandado Cada momento insiste Asegura que cada cosa hecha responde a la instrucción de Dios Ya hemos dicho muchas veces Evita cualquier especulación sobre detalles y accesorios La importancia que estas vestiduras tenían para la preservación del culto Puede parecer oscura para nosotros Pero en el contexto de la mentalidad antigua Donde en la liturgia Cada elemento debía representar algo En la voluntad de Dios No debe extrañarnos Tan minuciosidad Cada cosita representa algo De Dios, de lo que está diciendo Lo que está en juego Es la veracidad del culto de Yahvé Y esto es importante Y no tenemos que olvidarnos En este capítulo 39 Todos estos materiales Entonces que está utilizando el sacerdote Nos lleva a entender En estos detallecitos del efot Del pectoral, del manto, etcétera, etcétera De la flor, del turbante De que todo esto Es algo que Dios quiso Por eso dice La veracidad, la verdad Eso que el Señor verdaderamente siempre quiso Y que nosotros obedientemente lo hemos hecho El efot lo hicieron de oro De púrpura, de violeta, de escarlata, de carmesí De lino fino, reforzado El pectoral También hicieron, viste Siempre en pasado También hicieron Trabajado artísticamente Y confeccionado De la misma manera que el efot Etcétera, verdad Esto es lo que el Señor Había ordenado a Moisés Siempre termina Aquí también Delante del Señor Como Él se lo había ordenado a Moisés El manto Además hicieron el manto del efot Todo tejido de púrpura, violeta Y sigue, verdad Y como termina Como el Señor se lo había ordenado a Moisés Siempre son los elementos maravillosos La vestidura de los sacerdotes También Conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés La misma cosa Y después por último cuando habla Luego le pusieron un cordón de púrpura, violeta Para poder sujetarla Como el Señor se lo había ordenado a Moisés Y entonces así concluye Del 32, verdad Hasta el 48 Y que nos dice Como termina al final este capítulo, verdad 39 Y dio Moisés Toda la obra que había hecho Tal como el Señor La había ordenado Y los bendijo Ahí entonces Termina este versículo 39 Y bueno También nosotros les invito a seguir leyendo A interiorizarse Porque esto es muy profundo Queridos amigos Nosotros nos despedimos por el día de hoy Les dejo y les imparto la bendición del Señor Que les bendiga a todos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima con más Ñan de Yaráñeé Hasta aquí Ñan de Yaráñeé Estudio bíblico Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por Música Ñatrero Música Ñatrero Música Música Gracias por ver el video.